Tienes pobres que me hagan grites, tienes hijos de casa muy bien Amigos cemento la magia, por tu pobre yo no piso ser Ahora tienes dinero de pobres, por contarle te paga más bien Todo le diste en el centenario, con las joyas que el día subió Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus depresos Tomas por nuestro carro de baño, cuando vende un vecino de peso Tienes pobres que me hagan grites, tienes hijos de casa Pero no dejes de trabajar, a los ángeles bajos a los brazos Y de esa comunidad, que reciben las redes de arriba Que las cumples como de Dios La guerrilla ya se acostumbró, que pues ya no dejes de ganar El mundo de salva está tranquilo, los Tijuana y Juan Juan Aracau Por los ángeles y San Francisco, y también por las nuevas que van Con la magia se gana dinero, pero te necesito valor Porque quiero en un lugar de beso, no se me rinde y digo mejor Siempre se anda arrepiando el que llego Con las leyes, con con el mejor A María Elena yo vine a ver, y a proponerle a todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo, te aceptaré, te has enseñado mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque ha saltado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado a mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi canción María 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 Elena María María Linda Moreno Quiero besar a estos lindos perros, quiero besar a estos labios rojos Que son presos de mi bandeja, pero más lindos tienen tus ojos Ven a mi brazo linda morena, que brotemos de nuestro amor Si por una noche tú me esperabas y te la deseabes darte mi amor Ya me refiero a mi morena, porque con ella ya me nacé Vamos a cantar una casita, donde dichosa siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Ven a mi brazo linda morena, que brotemos de nuestro amor Si por una noche tú me esperabas y te la deseabas darte mi amor Ya me refiero a mi morena, porque con ella ya me nacé Vamos a cantar una casita, donde dichosa siempre la haré María María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, linda morena María María María, linda morena María 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 María, linda morena María 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 María, linda morena Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.